La verdad es que ha sido muy emocionante, pues uno de los momentos que jamás olvidaré de este año, pero sobre todo me quedo con cómo Valencia se ha entregado a nuestra fiesta y que han sido las fallas de nuestras vidas. La verdad es que sí, al final tanto la Corte de Honor como yo hemos creado un grupo maravilloso de 13 mujeres independientes luchadores y pues la verdad es que estamos muy, muy felices de habernos encontrado. Sí, la verdad es que yo creo que eran unas fallas muy esperadas de la vuelta a la normalidad y yo creo que la gente lo ha demostrado, la plaza estaba llena, daba igual si fuera fin de semana o entre semana y la verdad es que para nosotras ha sido muy, muy emocionante. Pues sin duda en la Corte, porque al final es lo mejor que me llevo de este año y en especial pues de mi novio, de mi madre, de mi hermana, de mi padre y de mi sobrino. Increíble, la verdad es que es una hermana pequeña que me llevo para toda la vida, tanto con ella como la Corte Infantil y como en la familia de Paula. Es un regalo que me ha dado las fallas y me la llevo para siempre. Pues ha sido muy emocionante, la verdad es que me ha sido pues un poquito triste, pero muy emocionante. Sí, pues la verdad es que somos una niña, una piña de 13 niñas que nos llevamos genial y que vamos a ser amigas para siempre. Ha sido un año precioso y aún continúa el año, pero ya se han pasado las fallas, pero bueno, no pasa nada, la verdad es que estamos muy contentas porque hemos vivido unas fallas como Corte y Falla Infantil de Valencia y ha sido muy bonito. Pues la verdad es que he sentido pues mucha emoción, ¿no? A ver, un poquito de tristeza porque estaba viendo pasar cómo se quemaba mi falla y cómo terminaba pues la semana fallera, pero bueno, la verdad es que ha sido muy emocionante y encima me he ido corriendo con mi corte cuando la he encendido, entonces. Pues en toda mi familia, en mi corte y en todas las personas que han hecho que este año, o sea, ya ha sido un año precioso. Pues sí, aún falta la grande que la vamos a ver también mi corte y yo todas juntas. Y la verdad es que sí, aún falta la grande y bueno, pues también me ha emocionado yo creo que también con la falla grande porque también es como, han sido nuestras compañeras de reinado que son Laura y su corte y como bueno, pues Laura para mí es como mi hermana mayor, ¿no?